¿Qué es la felicidad? Que ellos puedan jugar y que sean ellos los protagonistas, la verdad que a todos nos deja muy contentos. ¿Quieren jugar al fútbol? Sí, ellos quieren jugar al fútbol, es lo que les hace feliz y bueno, acá la gente le va a dar la oportunidad, estamos todos muy contentos. Vinimos a sumar con ellos, vinimos a ayudarlos, a apoyarlos y bueno, esperemos que este proyecto sea buenísimo. Bueno, es ineludible y no preguntarte por el momento de Peñarol, el acercamiento que en su momento tuviste con la posibilidad de Saralegui, que no se dio, la salida de Saralegui, el empate clásico, el momento de Peñarol. Yo creo que no solo Peñarol, sino el momento del fútbol uruguayo, la verdad que es muy malo el momento que estamos viviendo en el tema futbolístico en Uruguay, en general, no solo Peñarol, sino que todos los equipos. Y nada, hay que mejorar, hay que apoyar, dar para adelante y bueno, a veces hay que ser un poco autocrítico dirigencialmente, no contratar tantos jugadores que no conocemos, sino que jugadores que rindan. Y uno como hincha a veces se enoja, pero a veces dice algo y por ahí se enojan y uno trata de ser realista y sincero y transparente como siempre lo fue. Y yo ayer la verdad que me dio vergüenza ver un clásico de la manera que lo vi, o sea, no sé si vergüenza, pero ver a dos equipos que se enfrenten en un partido clásico y que ninguno de los dos muestre algo, es raro, pero bueno, es el fútbol uruguayo de hoy en día. ¿Qué te duele más? ¿Eso es el rendimiento de Peñarol? ¿La salida de Saralegui? ¿Esta presidencia nueva que tiene Rublio? Y eso es algo nuevo, es un proyecto nuevo y todos los proyectos nuevos o lo que inicias merece su tiempo, hay que esperar, no conocemos todavía el trabajo de los dirigentes, sé que hay gente capaz en el tema deporte, conozco muy bien la capacidad que tienen Pablo y Cedrés, son muy buenas personas, quieren lo mejor para el club, pero por ahí hay que mirar para atrás, yo creo que la mochila cargada se la dejamos los que tuvieron atrás y hoy están cargando con eso, pero bueno, hay que afrontar. Peñarol es muy grande, Peñarol se ha levantado de cosas peores, no estamos tan mal, sino que ayer se jugó bien el primer tiempo, después bueno, como que volvimos a la normalidad, como si fuera un partido más y son clásicos, los clásicos hay que ganar como sea y nada, hay que apoyar para adelante, esto recién empieza, creo que hay un gran plantel, jugadores muy buenos, que por ahí se la tienen que creer más y jugar más, no, yo creo que como que están un poco atados o les cuesta soltarse, pero me parece que hay jugadores que pueden rendir muchísimo más de lo que han rendido. ¿Crees que tendrías un puesto en este Peñarol? Sí, seguro.